Ramón, otra de las horas importantes que se viene esperando es el tema del acceso. Sí, Silvio, mirá, en estos días yo tuve una reunión con el Consejo Deliberante entendiendo que ya ha pasado demasiado tiempo y las gestiones, evidentemente, las gestiones que uno ha hecho, ha pedido de la gente y obviamente por la obligación que uno tiene en el lugar que ocupa, las diferentes acciones que uno ha llevado como referente del lugar ante el gobierno provincial no han dado resultados porque evidentemente nadie nos ha escuchado, más allá de diálogos y permanentes reuniones que hemos tenido, no hemos tenido resultados aún. Entonces, es como que esa etapa se ha quemado, la etapa del diálogo, y hoy estamos obviamente tomando alguna decisión que tiene que ver con, primero, una reunión con el Legislativo, entendiendo de que debemos ponernos de acuerdo, primero nosotros, y empezar a pedir, obviamente, la buena voluntad de nuestra sociedad acompañándonos en el reclamo. Por eso yo le he pedido al Legislativo que formule un requerimiento, ya de carácter oficial, hacia la provincia y que nos conteste, por favor, qué es lo que va a pasar con este gran y ansiado acceso para nosotros. Entonces, diciendo esto, yo primero en términos oficiales debo hacer un avance y obviamente conseguir ante la sociedad el respaldo. Eso significa que en breve seguramente estaremos convocando a una asamblea de término general, porque necesito escuchar a la localidad, necesito escuchar a mi vecino para que exprese su opinión, pero no solamente para que exprese su opinión, sino que también nos pueda acompañar en este pedido desde ya desde la localidad en sí a la provincia y que nos dé una solución al respecto. ¿De gobierno actual no hay respuesta o del próximo gobierno que si fuera a obtener las elecciones? Mira Silvio, yo he viajado últimamente pura y exclusivamente a hablar del tema, lo he hablado con el candidato nuestro que es Gustavo Bordé, y él obviamente desde su lugar me dice que va a haber garantías en futuro. ¿Cómo se entiende esto? Que seguramente que si Gustavo Bordé es gobernador habrá garantías para la continuidad y terminación del mismo. Ahora yo me permito, en el lugar que me ocupa, me permito hacer una reflexión al respecto. Y tiene que ver con la demora de esto, o sea, nosotros ya llevamos algún tiempo que, no quiero ser mentiroso en esto, pero ya llevamos más de un par de años con esa obra demorada y detenida, entonces yo no puedo seguir quedándome a la espera de un resultado electoral para que esto se concrete. Y en el término de carácter nacional, también me he tomado el atrevimiento y he estado hablando con vialidad nacional, y bueno, y algunas acciones estamos llevando al respecto que tienen que ver con esto de expresar ya desde lo formal la disconformidad de la no terminación ante el gobierno provincial. Si bien yo he tenido algún apoyo desde el gobierno nacional con algunos actores que han sido producto de la gestión y, digamos, de la gestión en términos locales, tener conocimiento y tener alguna relación ya con el gobierno nacional en ese aspecto, ellos entienden que primero la respuesta la debe dar la provincia porque, bueno, fue la interviniente ante la ejecución de esta obra. Entendiendo esto, yo puedo quedarme tranquilo o no, pero la realidad es que yo, este impaz y esta agonía, si se quiere, en la espera, ya me tiene, voy a ser claro, Silvio, me tiene un poquito cansado y yo no quiero tener más manoseo, y aparte a mí me lleva a una gestión, y si bien, bueno, por ahí algunos resultados electorales a uno le da alguna tranquilidad, pero a mí no me interesa el resultado electoral, a mí lo que me interesa es que de una buena vez pueda terminar este acceso, y ya no tiene que ver con una campaña política, porque de hecho yo he tratado de mencionarlo durante el proceso de campaña, diciendo que esto no está terminado y que en realidad es una obra inconclusa y que a nosotros nos va la vida en ese sentido, porque significa muchísimas cosas. Así que, dejando en claro esto, y siendo honesto con uno mismo, y siendo honesto con la localidad, yo entiendo de que no hay más espera y hay que comenzar a tener acciones en este sentido, y bueno, y el reclamo es genuino, somos una localidad que quiere crecer y que necesita ese acceso terminado, y yo creo que el respaldo que se dio en las últimas elecciones tiene que ver con eso, uno crea obligaciones y responsabilidades ante esta situación, y la responsabilidad mía es brindarle la solución a esta localidad que está a la espera de esa terminación, y bueno, y en función de eso hay que actuar. Ramón, bueno, hablando de elecciones, las PASO, las primeras elecciones, las PASO, ¿le ha ido muy bien al tema del oficialismo? Sí, Silvio, la verdad que aprovecho primero para decirle al vecino y expresarle mi gratitud ante esa situación, ¿no es cierto? Nosotros fuimos nuevamente a una elección de PASO con interna, porque no todos la tuvieron, nosotros sí, de hecho siempre tuvimos internas, y bueno, la gente ha respondido entendiendo que con la verdad y la honestidad, y la humildad de seguir trabajando en algo que uno ama hacer, ha creído nuevamente en mí y en la gente que me acompaña, y entendiendo esto expresó su genuina realidad en cuanto a que dice que el 67,11% del sufragio nos dio uno de los más altos del departamento y de la provincia, nos dio respaldo para que continuemos, y eso, más allá de que uno se siente muy feliz ante esa situación, y obviamente debe ser agradecido, porque uno debe ser agradecido a la sociedad que lo puso en este lugar, y le sigue dando el respaldo que uno necesita tener precisamente para salir a gestionar, porque no es lo mismo, y esto es una triste realidad, porque a veces el hecho de tener estos números como carta de presentación a donde uno va a gestionar, creeme que se hace escuchar de otra manera, y eso tiene que ver con lo que te decía anteriormente, yo hoy me siento con muchísima autoridad para salir a pedir respuestas rápidas ante el gobierno provincial y nacional para que se termine el acceso, pero yendo ya al comicio en sí, la gratitud a nuestra gente en el acompañamiento, decirles que lo tomamos con muchísima responsabilidad, porque hoy los tiempos dicen en política que uno tiene que leer a la sociedad, tiene que leer al vecino, y en ese sentido tiene que ser primero muy responsable al aceptar el cargo que le da, porque te lo da la gente, el voto es de la gente, la gente es la que decide que vos estés en este lugar, y hace que también a uno le genere una gran responsabilidad para adelante, y también obviamente devolver en la gestión y la preocupación que uno tiene en trabajar para responder ante esa cuota de confianza que ha dado la sociedad con un 67,11% en los comillos, uno debe responder y no hay otra manera que responder, que es trabajando y preocupándose por el lugar que a uno le ocupa, para uno por ahí le resulta un poco, no sé si más fácil, pero el hecho de querer lo que uno hace, lo hace más viable, lo hace más llevadero, pero la preocupación que a uno le da el tener esa respuesta de la gente, lo tiene que volcar en trabajo y en esfuerzo, simplemente eso, trabajo y esfuerzo. Ramón, bueno, ¿cómo se va a seguir trabajando para octubre en las próximas elecciones? Nosotros entendemos que no vamos a cambiar el eje de la campaña, que es el ir al vecino con, primero que nada, con la carta de presentación que ha sido la gestión que hemos llevado adelante, con virtudes y desaciertos, y decirle al vecino que, obviamente, que en los aciertos uno festeja, y que eso lo pone muy bien, pero también decirle al vecino que en los errores nosotros tenemos que hacernos un mea culpa y tenemos que volver a barajar y dar de nuevo, y entender que ahí es donde se debe aprender. En esa campaña, en el eje de la campaña, me parece que nosotros no vamos a cambiar un ápice en ese sentido, con muchísimo respeto hacia aquellos que por ahí también tienen las ganas de, y tienen genuinas, digamos, autoridad para exponerse ante la sociedad y querer también ser gobierno. Muchísimo respeto hacia ellos, y muchísimo respeto más que nada a la gente, diciendo que nosotros queremos seguir en este camino de crecimiento, con la experiencia que hoy nos ha dado la gestión, y la responsabilidad de no decir o no generar ninguna esperanza ni promesa que no se pueda cumplir, simplemente como eso, y que el esfuerzo se va a redoblar seguramente, porque a uno esto lo llena, primero lo llena de orgullo que te den esa respuesta en una elección, y lo llena de preocupación y responsabilidad para con la gente. Entonces, la campaña será esa, simplemente hablar con el vecino, decirle que nosotros vamos a seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo, y que pondremos énfasis en algunos errores que se han cometido, y que los aciertos serán para festejar, pero también aprender de aquellas cuestiones que nos han creado problemas, y que trataremos de subsanar eso, y obviamente que hay una nueva camada de chicos que está teniendo injerencia en lo que es el gobierno local, y que vamos a abrir absolutamente los oídos y la opinión a esa nueva generación que está tratando de abrirse camino, y te quiero aclarar, uno debe festejar y debe crear un diálogo y una apertura ante esa generación que viene pidiendo camino, que te aclaro, hay que festejar y hay que celebrar que muchos jóvenes hoy estén tomando en cuenta la posibilidad de opinar e integrar un proyecto de gobierno en política, que es la única manera de generar espacios y dignidad para la gente. Así que esa será nuestra meta, esa será nuestra campaña, y humildemente decirles que gracias a este pueblo que me ha dado nuevamente un respaldo importante, y que obviamente de ser precandidato ahora somos candidato, y bueno, iremos a una elección general, que nuevamente la gente expresará su opinión ante ello, y decidirá humildemente si nosotros debemos continuar en este sentido, y con responsabilidad debemos tomar la decisión del pueblo, que es el soberano, y es el que define que vos estés en este lugar. Ramón, ha sido un gusto, gracias por atenderme. Silvio, te agradezco de verdad la llegada al lugar, obviamente el salir en tu programa significa también, no solamente la escucha de Colonialía como medio de difusión, sino sé que esto llega a todo el departamento, y felicitar a todas las localidades del departamento, que también han sido felices poseedores de una elección importante que han tenido, y obviamente saludo a los compañeros, saludo a las localidades vecinas, y bueno, y a mi gente decirle humildemente gracias por nuevamente confiar en esta gestión de gobierno, y bueno, y este intendente tratará de seguir trabajando para que todo aquello que nos quedó pendiente, podamos subsanarlo, obviamente, en los próximos años de gestión que nos quedan, si es que así lo decide, obviamente, el vecino.